¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aronipi Maral y el día de hoy vamos a aprender tres formas para construir un cuadrado de papel para hacer origami. Y antes de comenzar, si quisiera saber cómo es que consideramos nosotros este cuadrado de papel. Lo consideramos como un cuadrado, como una superficie o como un prisma. Pensémoslo y si tienen la respuesta, las en favor y la dejan en los comentarios. Que sí quisiera saber cómo es que interpretamos esta hoja de papel por una forma de cuadrado. Ahora sí, comenzamos. Y para el día de hoy voy a estar trabajando con cuatro hojas de papel. Vamos a utilizar un lapicero. Podemos trabajar con cuchilla o tijeras. Ahí va a ir dependiendo de con qué se sienten más cómodos. Y una regla. La verdad del día de hoy voy a trabajar con esta cuchilla, pero también pueden hacerlo con tijeras. No hay ningún inconveniente con eso. Muy bien, entonces la primera forma para hacer un cuadrado de papel. Y por lo general es la forma tradicional, ya me muere así, o una de las formas tradicionales. Es que colocamos nuestra hoja de papel de esta manera o puede ser vertical. Pero lo que hacemos es que llevamos el lado más corto hacia el lado más largo. Ya sea que lo llevemos hacia arriba o que lo llevemos hacia abajo. Tanto del lado izquierdo o del lado derecho. Puede que llevamos esta hacia abajo o hacia arriba. No hay ningún inconveniente. Lo que tenemos que hacer es construir una diagonal o un pliegue en diagonal a 45 grados. Ya sea que lo hagamos de esta manera. Y plegamos. Lo que sí tenemos que ir buscando es que nos quede acá esta esquina y que ambas capas queden sobrepuestas. Para que queden en este lado completamente liso. O que no tengamos vacíos entre las capas, sino que las dos queden sobrepuestas. Muy bien. Y acá pues ya encontramos esta longitud que es exactamente la misma que la vertical. Porque es la que teníamos de este lado vertical. Y si gustan pues con ayuda de una regla con lapicero pues aquí podemos usar un par de marcas. Y trazar esta, este segmento de recta. O hay quienes, esto también lo he visto, construyen las dos diagonales. Encuentran este punto. Y a través de alguno de los axiomas de la geometría del origami pues ya construyen este pliegue. Aquí lo que hacemos es que se construyen esas dos diagonales o una diagonal, realmente con una basta. Con una diagonal funciona bastante bien. Yo usualmente genero este pliegue. Y generando este pliegue pues ya realizo el corte con la cuchilla. Por lo general hago el corte de esta manera. Aunque si gustan hacer el pliegue con la regla y con la cuchilla de esta forma pues también no hay ningún inconveniente. Aquí ya tenemos nuestro primer cuadrado de papel formado por este pliegue a 45 grados. Ahora vamos a trabajar a través del cuadrado de Frobel, del pedagogo alemán Friedrich Frobel. Y algo que es interesante de este método es que podemos trabajarlo sin necesidad de tener un rectángulo. Es decir, yo aquí tengo esta hoja tamaño oficio. Pero le voy a hacer una serie de cortes. De tal manera que no tengamos como ángulos rectos. Y que a partir de una serie de pliegues que se hacen. Pues se construye un cuadrado de papel. Muy bien, ahí como se podrán dar cuenta ya no es que tengamos ángulos rectos. O algunos elementos geométricos de referencia. A diferencia del caso anterior pues teníamos un rectángulo, teníamos ángulos rectos. Y a partir de esos ángulos rectos pues construíamos el cuadrado. Bueno, entonces. Acá lo que se hace es que a esta figura no regular, llamémosle así. Pues buscamos o generamos algún elemento que nos sirva de referencia. Y con esto pues generar otros elementos geométricos que permitan encontrar ese cuadrado de papel. ¿Verdad? Bueno, tal vez aquí sí lo recomendable es que ir buscando la mitad, por así decirlo. Porque no tenemos como puntos de referencia como para determinar. Ah sí, esta es la mitad de esta superficie de papel o de esta hoja de papel. Entonces, lo que hacemos ahora es que vamos a construir un pliegue que sea perpendicular acá. O vamos a construir un pliegue que tenga un ángulo recto. Y esto a través de los axiomas del origami pues sabemos que lo construimos de esta manera. Alineamos bien las dos capas que estamos doblando ahora. Lo metemos y pegamos. ¿Verdad? Aquí lo doblamos de esta manera. Y se va plegando así como lo he estado haciendo o lo estoy haciendo de esa forma. Con la finalidad de encontrar un cuadrado con la mayor cantidad de área posible. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es bisectar este ángulo de 90 grados para construir un pliegue a 45. Es similar a lo que hicimos en el caso anterior. Sobreponemos las capas y construimos este pliegue a 45 grados. ¿Cuál es la diferencia que encontramos en este punto? Que acá, esto que tenemos por acá, esta orilla de papel, pues no es recta. Sino que tiene como estas ondulaciones, le voy a llamar así, como esta forma no lineal. Creo que esa es la palabra, es que no es lineal. Entonces no es que podamos cortar sobre esta orilla, por así decirlo. Entonces, una de las cosas que se hace es que acá, en esta parte, pues realizamos un corte. Y algo que sí cabe mencionar acá es que el cuadrado que vamos a construir va a tener como un lado máximo, por así decirlo. El lado más corto que tengamos de esta, entre estas dos capas. Es decir, solo podemos cortar sobre este lado corto. Más allá de esto no sale, porque no tenemos suficiente papel para que se construya ese cuadrado. Entonces acá, aquí voy a hacer este corte. Algo exagerado, porque lo que necesitamos es estos vértices. Aquí voy a desdoblar esta capa. Y ahora ya tengo este vértice sobre la vertical. Y este vértice que tenemos por acá, por acá, sobre la horizontal. Eso quiere decir que este corte que acabo de hacer, tiene la misma distancia, de manera vertical como de manera horizontal. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es... Y lo voy a hacer con la regla. Dibujar un segmento de recta que vaya de vértice a vértice. Dibujamos ese segmento de recta y ahora conviene cortar sobre este segmento de recta que acabamos de dibujar. Ya sea que lo hagan con tijeras o con cuchilla, pues lo que hacemos es cortar este segmento de recta. Sí recomiendo que lo hagan con cuchilla. Y que el corte, pues lo hagan de manera vertical. Es decir, que esto se corte de esta manera. Porque con tijeras, pues tendríamos que tener... Mucha habilidad para que el corte quede lo más recto posible. Y acá si doblamos y cortamos de manera horizontal o paralela a la superficie, pues hay muchas capas y tiende a haber cierto error cuando se corta de esa manera. Por eso es que yo al menos recomiendo que el corte sea de manera vertical o perpendicular a la superficie de corte. Y aquí ya pues ya solo queda desdoblar lo que tenemos y aquí ya tenemos nuestro cuadrado de papel. Aquí el tamaño del cuadrado va a ir dependiendo de la superficie que tengamos y de algo que es bastante importante es de la hipotenusa que podamos conseguir de este pie. ¿Verdad? Esto es como la parte importante de este método. Pero en un siguiente video pues vamos a explicar cómo construir este cuadrado con medidas específicas. Y ahora este tercer método lo vi, es bastante fácil y práctico de hacer. Pero lo vi en un video de Paul Jackson. En la descripción del video voy a estar dejando las fuentes de donde fui sacando la información. En la descripción de enlaces si tuvieran enlaces o las fuentes de los libros que he estado consultando. Y es interesante porque pareciera ser que esta forma es como un tanto práctica. E interesante en el sentido de que en estas dos construcciones que acabamos de hacer pues se ve un pliegue que nos sirvió para construir el cuadrado de papel. A diferencia de esta técnica pues no vamos a tener una marca sobre el cuadrado que vayamos a tener de resultado. Entonces lo que propone Paul Jackson o lo que vi en este video es que sobrepone dos hojas de papel. En este caso pues tengo dos, yo voy a poner así, dos rectángulos del mismo tamaño. O que tengan el mismo lado corto. Ya sea hojas oficio o ya sean hojas carta. A4, A3. Lo que sí es que tenemos que tener dos del mismo tamaño, por así decirlo. Y lo que hacemos es que colocamos uno de manera horizontal y el otro de manera vertical. El que está de manera horizontal es el que voy a trabajar y cortar. Pero el que está de manera vertical es el que me sirve a mí para poder encontrar los puntos de referencia y poder realizar el corte, ¿verdad? Entonces lo que sí se hace importante en esta técnica es que quede bien alineado las dos capas. Tanto de manera horizontal como de manera vertical. Y teniendo bien alineada esas orillas e incluso aquí este vértice, pues ya podemos encontrar estas marcas, ¿verdad? Acá pueden marcar los dos puntos de referencia y con una regla pues ya lo dibujamos. Y acá pues ya sea con tijera o con cuchilla cortamos esta parte. O incluso si gustan, pues no es necesario realizar ciertos cortes con cuchilla y regla, sino es cuestión de marcar muy bien este lado que estoy haciendo acá, este lado de acá o esa arista. Si no es de rasgar con cuidado esta parte. Y ya vamos jalando un poco acá el papel. Para que lo cortemos sin necesidad de utilizar tijeras. Entonces aquí estamos, hasta aquí tenemos estas tres formas para poder construir cuadrados de papel. Me imagino que hay muchas más. Si saben otras formas de construir cuadrados de papel, les voy a agradecer bastante que lo dejen en los comentarios. Y bien, así fue como construimos estos cuadrados de papel. Es bastante interesante como podemos ir construyendo cuadrados de diferentes formas, de diferentes maneras. Estas solo fueron tres formas diferentes. Pero si saben de otras formas, les voy a agradecer que lo escriban en los comentarios. Para que todos podamos ir aprendiendo o viendo de qué manera se puede construir un cuadrado de papel para hacer origami. Así que espero les haya gustado el video. Si fue así, por favor, denle like, compartir y recuerden suscribirse. Por cualquier cosa estoy a la orden. Pasen un excelente día. Pasen un pequeño tiempo. Pasen un pequeño tiempo. ¡Gracias!